El Día del Estudiante se celebra en diversos lugares del mundo, en diferentes fechas, entre ellos Chile, Argentina, México, Honduras, Perú, Colombia, El Salvador. El objetivo de la conmemoración es reflexionar sobre la educación, dando oportunidad a que ésta sea abierta y participativa, de modo que el estudiante sea parte activa del modelo educativo y se reconozca su papel como futuro, moldeador de la sociedad de las siguientes generaciones, en las que reposa el futuro. El Día del Estudiante es conmemorado a nivel mundial, festejo al que se sumó la primera autoridad del cantón con su mensaje y saludo para los estudiantes de esta ciudad. Nuestros jóvenes son esos seres humanos predispuestos a todos, guerreros y por cierto, hay de la juventud que no haya temblar al mundo, decía Montalvo, entre otras percepciones y parafraseando lo que decían los grandes poetas de la historia en el Ecuador. A nuestros jóvenes, el saludo hoy en su día y en todos los días del año, porque el compromiso es trabajar juntos por esa visión positiva de futuro, por ese cantón de progreso, de bienestar y oportunidades y fundamentalmente siempre con respuestas o respuestas con trabajo. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza reportó Patti Coloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!